Hola Pablo Muchas veces nosotros mismos cuando nos preguntamos ¿Estoy bendecido verdad? Muchas veces nosotros entendemos como cristianos como un lema de decir ¿Cómo estamos? ¿Estoy bendecido? La pregunta es bendecido según quien o según cual es el estándar en el que tu catalogas esa bendición ¿Y que es bendición? Exacto, como tu catalogas lo que es una bendición y lo que no es una bendición Hablaba yo con su hermano un rato comentándole que para nosotros son bendiciones muchas veces para Dios Jesucristo nos enseñó a nosotros la palabra nos enseñó a nosotros lo que es una bendición para el ser humano y habla de eso muy pocas veces Jesucristo lo dijo varias veces ¿Cuándo? Cuando con mi causa os vituperen os persigan, os maldigan ahí está la bendición nosotros queremos otras queremos otras Dios me bendijo con esto cuidado porque la palabra dice que si somos verdaderamente creyentes la bendición que tiene que que está palpable en nuestra vida así que todo el mundo la vea es el sufrimiento si somos creyentes y Jesucristo lo dijo varias veces ahí son bienaventurados no bendecidos doblemente bendecidos más bendecidos y aquí en primera de pedro en el capítulo 4 vamos a leer desde el 12 y ya vamos a dejar al que quiero tocar y se lee la palabra en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo primera de pedro 4 versículo 12 perdón amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si cosa como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los pasimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría y en versículo 14 dice si soy vituperado por el nombre de Cristo soy bienaventurado o sea usted y yo somos bendecidos si somos vituperados por el nombre de Cristo no es cuando nos hace un aumento en el trabajo etc ¿verdad? esas son añadiduras cosas que tal vez necesitamos en ese momento pero no se pueden catalogar como bendiciones aunque es una bendición bendición es lo que nosotros padecemos con la vista lo que nos lleva a nosotros al reino de Dios no las cosas de esta tierra hermano lo que la palabra a mi me enseña la palabra no es lo que me han dicho como siempre hemos estado hablando los bienes no es lo que me han dicho sino lo que la palabra nos muestra ¿verdad? y lo que la palabra nos muestra es que las bendiciones son esas no hay un versículo en la palabra que diga que Dios bendiga a una persona con riqueza o que Dios bendiga a una persona no hay un versículo que nos reparte sin embargo hay versículos que te dicen que somos bienaventurados por el sufrimiento por la persecución por la vituperación que es que hablen más de nosotros que nos mueren y hay que preocuparnos si en nuestro trabajo la gente no nos puede estar nosotros nos habla mal porque como creyentes eso es necesario que la gente diga este cristiano todo es más santo tenemos que nosotros vivir eso porque si no dicen eso nosotros ¿qué es lo que dicen? somos amigos del mundo entonces si no dicen eso los vecinos los familiares hay un versículo que dice en la palabra hay de aquellos cuando todos los hombres hablaran bien de él esa palabra en inglés dice que significa juicio hay de aquel hay de aquellos del cual todos los hombres hablaran bien y como puede todo el mundo hablar bien de ti bueno pues si tú eres como todo el mundo ¿alguien quiere compartir algo sobre eso hermano? sobre lo de la bendición o algo la palabra que el pastor dijo para que tomamos el viernes wow porque hablamos en inglés el viernes oh serio lo que hace la comida de la mujer por razón yo sentía ya la prisión en este templo ¿alguien quiere compartir algo hermano? que piensa sobre eso sobre la bendición o algo en el mundo y más en este país ¿verdad? se tiende a a pensar que el bendecido significa el tener algo o cosas y cuando vamos a la historia de Israel en todo el antiguo testamento desde Génesis hasta Malaquía por periodos cronológicos en el periodo que más si después si la palabra próspero fue Israel fue en el libro de Oseas pero el pueblo estaba literalmente eso se puede discutir no me oye tengo que hablar en inglés y es que durante todo el periodo cronológico todos los siglos cuando el pueblo fue más prosperado es cuando el pueblo de Israel más apartado estaba de Dios ¿cómo lo sabemos? bueno el profeta de ese libro que se casara con una ramera ¿qué consejo es ese humanamente hablando a un hombre que se case con una prostituta? dice porque así está mi pueblo entonces estaban rodeados de cosas y muchas cosas dijiste algo bien lo creo muy sabio es que nunca dice la palabra que Dios te bendice porque te da algo y vamos a ver el hombre que Dios más le dio a Salomón como terminó así es ¿quién más quiere compartir a tu mamá sobre eso? la palabra dice la visión que enriquece y no añade tristeza pero no es enriquecimiento físico y material sino es un enriquecimiento que cuando te llegue a una situación te pasa a dejar amén adopte la actitud correcta para sacar provecho y que sea una enseñanza y crezca en tu vida si el mundo comprendiera lo que tú acabas de decir el mundo fuera otro totalmente diferente porque muchas veces los cristianos nos quejamos y por qué se prospera el impío a vacuna por qué prospera el impío y el impío no sabe que prospera para hacer bendiciones y sin embargo ¿qué hacen? crear un estado profundo para acabar con los cristianos hay quien más o alguien que conozca un versículo que diga que Dios nos quiere bendecir con algo extra de eso bueno en el evangelio Jesús miraba todas esas cosas también que muchos querían recibir bendiciones pero eran físicas porque él le dijo una palabra dice la riqueza del hombre no consiste en cuántos bienes tengas sino en cuánto asembramiento de nuestro cielo a veces nosotros solo contenir esta palabra y tenerla leerla somos ricos al expresar al tener palabras para alguien en la calle en la familia somos más que bendecidos también también cuando murió el hombre rico también que los hermanos ¿dónde estará? seguramente estará de estar en el paraíso ¿verdad? y además dice que solamente primero entra camello con el cuerpo con la aguja que es un rico en el país no funciona es que ese ejemplo del camello con el cuerpo con la aguja está tremendo porque eso lleva a sufrimiento el ojo de una aguja que eran los portones que habían en la ciudad que tenían una puesta grande y la puestecita pequeña era el ojo de la aguja no era una aguja literal sino el ojo de la aguja era la puesta pequeña entonces un camello para entrarlo por ahí tenías que agachar el camello arrodillarlo quitarle todas las cosas que le ponían encima y ahí arrastrando la rodilla con las tierras esas tenía que arrasparse para poder entrar y así así somos nosotros por eso es que dice que es necesario que a través de muchas tripulaciones entremos ¿verdad? porque el sufrimiento nosotros como hablaba con Tomás le comentaba saca la luz en nosotros lo que debe ser arrancado saca verdaderamente quienes somos nosotros el sufrimiento y la prueba porque aquí como decíamos aquí todos somos un pan todos somos un amor ¿verdad? pero cuando viene la prueba de nuestra vida es lo que nos pincha y sale a la luz y por eso es que es necesario porque Dios dice ven razona conmigo nos da la oportunidad de que razonemos con él nos pongamos a cuenta y que permitamos que el Espíritu Santo siga continuando haciendo la obra porque nosotros podemos detener esa obra la podemos tener si nos endurecemos en nuestro corazón ¿verdad? podemos detener esa obra y es necesario el sufrimiento que lo veamos como una bendición y no como un pesar cuando nosotros lo vemos como una bendición ahí es cuando nosotros menguamos y crecemos entonces es notable en el mundo ¿verdad? en las personas seguimos hermano dice si soy vituperado por el nombre de Cristo soy bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros entonces si usted no es perseguido usted no sufre por Jesucristo tiene que cuestionarse si verdaderamente el Espíritu Santo mora en ti porque cuando el Espíritu Santo mora en ti tiene que haber sufrimiento como creyente tiene que haberlo aquí lo dice mira más clarito si soy vituperado por el nombre de Cristo soy enaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ahora dice ciertamente de parte de ellos del mundo él es blasfemado pero por vosotros es glorificado ¿cómo? a través de sufrimiento ¿verdad? si usted se la pasa en su trabajo quejándose no es que me bajaron el cheque es que me quitaron mora es que estresado y preocupado por esas cosas los que trabajan como están dicen bueno aquí están los cristianos ¿cuál es la preocupación por si tres dólares menos o por la preocupación por que si es caro ¿verdad? hay que dar un testimonio y glorificar a Dios a través de esas situaciones donde quiera que estemos ¿verdad? pienso yo y dice así que ninguno de vosotros padezca como vencida o ladrón o malhechor creo que todos nosotros muchas veces hemos padecido por eso ¿verdad? como hablamos la semana pasada hemos padecido por cosas que están totalmente lejos de la voluntad de Dios y hemos estado dispuestos a volver a sufrir por esas cosas ¿verdad? sabiendo las consecuencias que nos traen lo hemos hecho por lo menos yo lo he hecho no sé usted a lo mejor usted no pero yo sí he vuelto a repetir lo mismo lo mismo sin importarme las consecuencias pero ahora el Señor nos dice que no suframos por eso o por entrometernos en lo ajeno ¿verdad? ¿cuántas veces hemos sufrido por entrometernos en lo ajeno? hemos pasado una vergüenza también ¿verdad? y como nos gusta entrometernos en lo ajeno cuando hablamos al pastor ahorita estábamos hablando que nos gusta saberlo todo tenerlo todo controlado ¿verdad? y no nos toca a nosotros ¿verdad? no y fíjate perdóname que me viene a la mente ahora también David y la dinastía ¿no? su casa su descendencia cuando por nuestro pecado tenemos que que sufrir pero sufrir quieto no defendiéndome porque sobre David se anunció la espada nunca saldrá de tu casa no literalmente es la palabra pero lo que lo 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 parafraseo y entonces muchas veces criticamos ¿no? porque David nunca disciplinó a sus hijos el problema es que había una sentencia y él no habló lo que hacía era inclusive lloraba por el salón lloraba por el salón porque él sabía que la condena que había puesto sobre la persona que fue confrontada cuando vino Natán merecía la muerte entonces él sabía que su hijo es aboril y sin embargo se mantuvo ahí con el circo se apretó los lomos y dijo hay que aprender a sufrir por el pecado y no huir y muchas veces nos viene a nosotros y digo espérate 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 si no tengo disciplina soy un bastardo guau y cuando veo significado la palabra bastardo dice también boa soy una serpiente entonces si soy hijo no soy una serpiente soy un hijo que necesita disciplina y tengo que decir gracias señor porque la mayor petición que tengo yo es que sabes que soy hijo no sé para todos si estoy equivocado y si y si hubo alguien que era un experto un profesional genuino en arrepentimiento era David porque no es porque se arrepintió fue que se arrepintió de inmediato en el salmo 51 lo vemos y la forma en la que se arrepintió y teniendo la autoridad verdad porque él usó su autoridad para tener relaciones sexuales con ella pero teniendo la autoridad para salir de Natán se quedó solo y se arrepintió de inmediato quiero enseñar aunque hay un arrepentimiento no remordimiento el pecado tiene consecuencias y dice habla dijo Andy de las cosas materiales y mira lo que dice en Hebreos 13 5 sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora cuando ve Tomás dijo algo y es cuando el cristiano ve el impío que prospera hay que entender algo el mundo con sus con sus situaciones y sus tribulaciones es este este pequeño espacio en la eternidad llamada vida es el mejor espacio para el impío esto no no lo es para nosotros esto es tan solo un ensayo para la eternidad porque el momento que el impío fallece se va a olvidar por completo de quien era o que riqueza o lo que sea es a la eternidad si tu nombre no te ha escrito en ese libro de la vida mira lo que dice entonces dice sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora cuando es ahora perpetuamente ahora ahora es hoy mañana mañana es ahora ahora dice porque el dijo no te desempararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeréis ahí corto porque el próximo versículo dice acordado de vuestros pastores eso no es el tiempo para ahora la semana pasada me dice una familia de nosotros dice ay gracias a Dios que tus hijos son exitosos le digo yo no yo no busco su éxito económico yo busco su éxito espiritual mi mayor preocupación es que ellos se arreglan de ellos porque las cosas como dice el pastor las cosas materiales de nada sirven económicamente sus trabajos van bien pero los tres están alejando de Dios entonces para mí la mayor pasión es una oportunidad de glorificar a Dios que Dios nos pone nos pone mucha oportunidad a todos nosotros de diferentes maneras de glorificar el trabajo con los vecinos y quien sea a través del sufrimiento nos pone para que nosotros glorificamos por eso es que dice pero si alguno padece como cristiano no se avergüence si no glorifique a Dios por ello glorifique a Dios por ello ¿por qué? por el padecimiento le damos hermano un momentico a Filipense 1.29 si lo pueden leer el plato porque era la esposa de Román Filipense 1.29 solamente solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu combatiendo unánime por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen que para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto de Dios porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él sino también que padecáis por él o sea que es un don que Dios nos ha dado a nosotros Dios nos ha hecho creer en él y padecer por él también es un don que Dios nos ha dado como dice Samuel 654 bienaventurado el que tú escogieres a traer a ti bienaventurado y también nos dice que es un don que nos da a nosotros no solamente creer nosotros no lo buscamos a por el mismo sino que él nos trajo a él y también junto con eso viene a sufrir por causa de Jesucristo tiene que ser obligatoriamente así 1 Corintios capítulo 1 vamos a ir ahí versículo 3 al 10 capítulo 1 1-3 perdón 2 Corintios 1-3 1-3 Amén Amén esa es la palabra del Señor bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación estábamos viendo el sufrimiento que no tenemos que pasar como creyentes el propósito por el cual nosotros lo pasamos el sufrimiento como creyentes y si nosotros vemos lo que significa la palabra sufrir lo traje aquí aflicción verdad hay una una escena cuando Jesucristo sufrió en ese maní que es de ahí donde sacamos la palabra esa de sufrimiento que es lo que provoca el sufrimiento en nosotros verdad y es los frutos del espíritu o de la carne sacarlo en nuestra vida lo que hay en nuestra vida es la palabra presionar la palabra es una palabra es como presionar algo entre los otros significados que tiene pero extrayendo lo del sufrimiento que pasó Cristo en la cruz en esa cruz que fue presionado y aplastado verdad como hablábamos Tomás y ahorita nosotros hemos sido juzgados en Cristo y ya esa sentencia ya está en él ahora vamos a ser juzgados por nuestras obras verdad pero no para salvación sino para una corona que se van a entregar entonces la palabra sufrimiento significa aplastado y cuando uno ve el propósito de sufrimiento en nuestra vida que es aplastado también nuestra vida es aplastada verdad es sacar de nosotros el fruto del Espíritu Santo o los frutos de la carne sacarlos a la luz porque cuando ustedes hermanos como ellos los olivos las subas perdón las aplastaban para hacer el vino verdad con los pies las aplastaban para sacar el fruto de esa fruta y el fruto era el jugo que era con el que se hacía el vino pero el desecho que quedaba quedaba arriba que eran todas las cárcaras así mismo hermanos las tribulaciones y las pruebas en nuestra vida es para presionarnos nosotros sacar lo que hay en nosotros el fruto del Espíritu o los frutos de la carne para que le permitamos a Dios que el Señor los arranque y que sigamos estos pies continuos hasta que Cristo venga pero nosotros tenemos que permitir que el Señor saque en nosotros el fruto que hay cuando nos muestre permitir que el Espíritu Santo trate con la situación que hay en nuestra vida sea ira sea enojo sea avaricia lo que sea que hay en nuestra vida el sufrimiento y la prueba va a sacar a la luz quien realmente nosotros somos no aquí en lo íntimo y nosotros sabemos quienes somos porque sabemos que hay situaciones en nuestra vida que llegan y al momento sale viejo hombre sale el carácter sale lo que son pero Dios lo que quiere es sacar los frutos del Espíritu conocí una persona que tuvo una situación con un familiar bien querido y así de repente esa persona se le viró y empezó a maldecirlo a ofenderlo y esa persona hermano se llamó a la persona para mirar que lo estaba ofendiendo y le pidió perdón él a esa persona y la persona siguió aún pidiendo el perdón ofendiéndolo y ofendiéndolo y ofendiéndolo y maldiciéndolo por cosas que no era culpa de esa persona que él podía haber dicho tranquilo si no es para que esa persona es cristiano gracias a Dios no por él le pidió perdón y esa persona se calmó y hasta hoy no lo ha vuelto a molestar en esa área ¿qué le quiero decir con eso hermano? que esas situaciones van a sacar en ti el fruto y como tus reacciones es lo que va a decir verdaderamente cómo están tú caminas delante de Dios ¿está? eso es una realidad a mí lo que me ha gustado de todo lo que tú has dicho es el poder descartar la esencia de lo que has dicho y muchas veces se nos escapa es verdad que a veces venimos muy atribulados y nos cuesta a veces digerir en nuestro ser interior algunas cosas que la palabra de Dios nosotros necesitamos que se traduzcan en nuestros corazones dijiste la uva se pisa que mayor humillación que le pasen por arriba y no lo pisen eso no lo pensamos eso no lo pensamos entonces la acción que está diciendo ahí la palabra de Dios es que mira como una persona es humillada que hasta le pasan por arriba y la persona descansa o sea hasta las enfermedades que pueda tener descansa sobre uno pásame por arriba no hay ningún tipo o sea la esencia es lo importante lo que llamamos la gramática ¿no? en este sentido y fíjate otra cosa que nosotros vemos con el fruto del espíritu que son dice que tienen algunas características del fruto del espíritu pero hay un importante que dice templanza ay que bueno que bueno amor gozo que bueno templanza entonces coger un un hierro en este caso en aquel momento coger el oro meterlo en la candela sacarlo de la candela con la mandada cuando se enfriaba el oro un golpe lo metían otra vez y te pagas siete veces en la candela y siete veces le daban golpe para sacarle toda la escoria y no terminaban de purificar el oro pero salía lo mejor posible o sea que es un proceso ¿no? si entendemos eso vamos a parar de sufrir en la presencia no sé pastor si quiero leer algo que va de la mano de eso en segundo Timoteo y yo no es que no esté de acuerdo pero cuando se lee esto siempre se piensa en un pastor pero mira mira lo que quiero leer en segundo Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice la palabra de Dios huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz y ahora esto es algo delicado vamos a salir de aquí vamos a ir al templo se van a cantar algunas alabanzas vamos a levantar las manos y vamos a cerrar los ojos pero mira lo que Dios dice sigue la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor o sea para nosotros tal vez esto no tiene significado no tiene importancia cierro los ojos levanto y hasta yo puede hasta que llore pero mira lo que dice con los de corazón limpio me estás indicando a mí que si no hay un corazón limpio mejor no levante la mano cada cual que tenga oído oiga pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas ahora mira lo que Dios le dice nos dice a nosotros verdad porque dice el siervo de Dios pero siervo es duorus que le pertenecemos a Dios todos somos llamados a ser siervos de Dios unos en una capacidad y otros en otra ahora dice porque el siervo del Señor no debe ser contencioso para discutir hace falta dos sino amable para con todos todos apto para enseñar a veces no hay que ni hablar para enseñar sufrido quien quiere sufrir que con mansegumbre corría a los que se oponen por si quizá Dios me gusta esa palabra quizá Dios le conceda el que se arrepienta el que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él o sea todos quieren ser usados la pregunta es usado por quien y para que Dios Dios me usa y yo siempre he hecho esta pregunta como tú sabes que Dios te usa porque se te paran los pelos porque te están mirando a ti déjate mirándote a ti segunda corintia capítulo tres hermanos me escuchaste libres el capítulo uno versículo tres cual fue perdona segunda corintio capítulo uno versículo tres bendito bendito ser Dios y Padre de misericordia y Dios de toda consolación ya vimos anteriormente la necesidad del sufrimiento en nuestra vida y el propósito cual es hasta ahí creo que ya todos estamos bien claros en eso y ahora vamos a ver la consolación de Dios a través de en medio de ese sufrimiento y también parte del propósito segunda corintio capítulo uno bendito ser Dios y Padre de misericordia y Dios de toda consolación o sea no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer en nuestras necesidades ni aflicciones y dice versículo cuatro el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones ojo si estamos dispuestos a pasarles porque muchas veces el creyente viene la tribulación a subir y lo que hace es me echo para atrás pero si estamos dispuestos a pasarla Dios nos consuela para que para que para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios parte del propósito de sufrir también es para que nosotros podamos consolar a otros cuando estén en necesidad o en sufrimiento porque si no entonces no tiene la experiencia usted para poder aconsejarlo o entender y muchas veces callar y oír a la persona que está sufriendo también porque muchas veces queremos aconsejar enviar 37 versículos bíblicos y estudios teológicos y sin embargo lo que necesitamos es oír a esa persona solamente y dice por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos o sea la palabra opera ahí es la palabra en el griego que significa lo que produce algo lo traigo aquí escrito algo que toma acción por eso es que dice si abunda también pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación la cual opera como en el sufrir o sea lo que produce en nosotros la consolación es el sufrir y lo que opera y le da a nuestra salvación al proceso lo que lo hace mantenerse en crecimiento es el sufrir opera le da una energía lo entra en acción su salvación el proceso de salvación es el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos y dice y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme pues sabemos que así como soy compañero en las aflicciones también lo soy en la consolación no solamente para reírnos y aquí los domingos y cuando me llaman no me responde porque es que Mario siempre está quejando siempre está sufriendo no lo aguanto más pero cuando nos toca a nosotros al momento queremos que alguien nos responda y que nos pase la manito entonces hay que ser ecuánime en eso y viendo lo que significa viendo esta palabra la consolación es la palabra paraclesis se llama significa amonestación en el sentido de la instrucción no es amonestar de decir viste está sufriendo porque pero te lo dije te lo dije ahora arreglátela como tú puedas en el sentido de la instrucción como hablaba con Tomás hace un rato que nuestro propósito hermano es aconsejar conforme a la palabra de Dios y consolar conforme a la palabra de Dios no le tampoco podemos pasar la mano al pecado lo que está mal está mal ¿verdad? por eso es que muchas veces mucha gente muchas veces no vienen buscando consejo al pastor como debe ser ¿verdad? sino que prefieren ir por ahí buscando por otros lugares consejo porque lo que quieren no es un consejo bíblico sino es una aprobación entonces si viene un hermano libre y me pregunta a mí ¿qué tú crees de esto? y yo lo aconsejo bíblicamente casi siempre el hermano termina molestándose porque a este ahora se cree el consejo siempre tiene que ser bíblico ¿verdad? por eso es que las personas muchas veces tenemos tanta responsabilidad que aconseja como el que viene buscando el consejo ¿qué es lo que tú quieres? ¿verdad? ¿cuál es el propósito? ¿quieres un consejo o una aprobación o una complicidad? ¿verdad? entonces la importancia de la palabra consolación que es imploración también exhortación rogar por esa persona animarlo ¿verdad? es una serie de cosas es una serie de cosas que implican y que todas son importantes imprescindibles en el consejo y en la consolación no es solamente decirte te lo dije libre Mateo 12 13 haz eso no, no, no aconsejalo reargúyelo pero todo el consejo completo lo que implica la palabra exhortalo animalo que él sepa que tú estás ahí para él también ¿verdad? no es solamente mi pan, pan y ya eso está erróneo entonces hermano para creo que la otra palabra que se utiliza es la que dice en el sentido de instrucción y enseñanza especialmente que anima ¿verdad? ese es el sentido de la palabra consuelo es llevar a una persona a animarlo vamos por eso que la palabra dice que si un hermano está en pecado que no sea de muerte que oremos a Dios y Dios le dará vida ¿verdad? igual si un hermano está en una prueba en una situación cuanto más no debemos ¿verdad? orar por esa persona que Dios no conforte ¿verdad? ¿y si es de muerte el pecado? bueno la palabra no lo dice que no sea de muerte que no sea de muerte ahí usted lo deja claro si es de muerte pues no puede hacer nada nada se puede hacer o sea que se tiende a decir que el pecado es pecado ese no es el caso hay pecado de muerte y no hay pecado que no es de muerte y el pecado de muerte es una blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que le va a ver ya no se puede hacer nada no se puede aconsejar a la gente que usted así no tiene aceptado no, yo creo que él dijo algo que es sumamente importante es tanta la responsabilidad del que recibe el consejo como el que da el consejo no hay que tener por eso es que el creyente sea quien sea no tiene que ser quien sea tiene que tener una comunión con Dios porque es como todo él puede estar pasando por algo vamos a decir financiero y yo puedo decirle no te preocupes toma 60 pesos y a lo mejor para él es una bendición para Dios es piedra y tropieza porque Dios quiere tratar con él en algo para una dependencia de Dios entonces que sucede la realidad es esta es que nosotros tenemos un ejemplo perfecto un modelo a seguir y quien es ese Jesucristo porque cuando pasamos por la tormenta que queremos que la bendición sea por 9 meses pero la tormenta dure en 15 segundos señor que no sean de 16 y que sea al revés pero mira lo que dice esto el salmo 22 esto es Jesucristo pensando lo que estaba pensando cuando estaba en la cruz del Calvario en el versículo 2 del salmo 22 dice Dios mío Dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay reposo para mí él pensaba que hasta Dios se había olvidado de él pero mira lo que él dice ahora en el próximo versículo dice pero tú eres santo entonces en el medio de la tormenta queremos la solución de la tormenta pero entonces Jesucristo está diciendo yo clamo y no me responde pero tú eres santo tú que avisas habitas entre las alabanzas de Israel entonces el versículo 6 dice más yo soy gusano y no soy hombre y aquí se había tocado un tema en el pasado hace mucho tiempo y yo creo que fue muy importante y es este y es que hay una hay una clase en el seminario de la vida que nadie quiere coger y es el sufrir en silencio porque a veces lo que pasa entre las personas ya sea marido mujer novio novia amigo amigo hermano de la iglesia sea quien sea tenemos un problema con una persona entonces lo que se ha convertido en moda hoy en día es que en vez de ir al aposento alto que Jehová lo que hacemos es que nos quejamos de nuestra situación en una forma indirecta hacia la persona a través de las redes sociales eres tú lo suficientemente ingenuo y perdóname yo no sé para mí eso es pecado porque Dios es un Dios celoso yo no saco nada con tener un problema con Alex y quejarme de Alex en Facebook porque Dios me llama a mí a hablar con Alex no hablar con el Facebook porque eso es lo que nos separa del mundo me acuerdo ahorita para compartir un poco la cosa contigo porque cuando el pastor dijo que para que haya una pelea tiene que haber dos personas ahora comprendo porque cuando un laden me ve un poco raro se esconde en el cuarto gracias 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 santo mira ahí